Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bienvenidos a la experiencia educativa Introducción a los métodos de simulación en física estadística, que corresponde a la Academia de Fenómenos Colectivos de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. El curso se compone de cuatro unidades temáticas. La primera es una introducción, la segunda veremos el fenómeno de percolación, en la tercera se verán los sistemas discretos y en la cuarta sistemas continuos. Cada unidad cuenta con una carpeta en la cual están registradas todas las actividades a realizar a lo largo del periodo escolar, al igual que los recursos multimedia necesarios para llevarlas a cabo. En la primera unidad, Introducción, se encontrarán con el encuadre de la experiencia educativa, en donde se detalla el objetivo, la justificación, las estrategias de enseñanza, la evaluación y las fuentes de información. En la siguiente unidad, Percolación, se abordará, como su nombre lo indica, el tema de percolación que dará lugar a las transiciones de fases geométricas y se verá el modelo de incendios forestales de Stauffer y Aron. La unidad de sistemas discretos comprende el estudio del modelo de Easing y de Latisgas, los cuales se estudiarán con la técnica de simulación de Monte Carlo. Finalmente, se verán los sistemas continuos, desde la perspectiva de los modelos de discos duros y esferas duras, utilizando las técnicas de simulación de dinámica molecular y Monte Carlo. Entre cada bloque se encuentra un proyecto que será tomado en cuenta para la calificación. Paralelamente, se llevará a cabo un proyecto que el estudiante mismo elegirá dentro de las propuestas mencionadas en la introducción, el cual servirá para integrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Para más detalles, se puede consultar el encuadre que se encuentra en la introducción. Los requisitos para el curso serán los siguientes. Una computadora con Linux o Windows con Ubuntu. También se puede utilizar una terminal online, con la cual se puedan compilar los programas utilizando Fortran y las librerías gráficas X, Pgplot. Alternativamente, podrá trabajar en cualquier otro lenguaje o entorno, utilizando el código Fortran brindado en los videos como pseudocódigo. Recuerden que para cualquier duda o pregunta, se encuentra el centro de mensajes de la plataforma y un foro de discusión en Eminus. Muchas gracias y que se diviertan. Gracias. Gracias. Gracias.